Señal memoria La historia del tren en Colombia se remonta a los comienzos de la República cuando los gobernantes patriotas que acababan de derrotar a la corona española veían con buenos ojos toda señal de progreso que viniera de Inglaterra o Alemania. Una de esas novedades era el ferrocarril, que en las primeras décadas del siglo XIX ya era un sistema de locomoción que ganaba espacios en las potencias europeas de entonces. Pero entre la intención y la llegada del tren como complemento a la navegación por los ríos Cauca y Magdalena pasaron muchos años, varias guerras, absurdas intrigas políticas, diversos gobiernos e infinidad de intenciones fallidas. Lo más difícil para poner en funcionamiento este sistema masivo de transporte eran las agrestes condiciones topográficas colombianas, la diversidad climática y las aspiraciones de los estados federales que imponían su criterio regional antes que el interés nacional. Una de las ideas de Bolívar era hacer ferrocarriles en Colombia. Era lo que estaba de moda, mejor dicho, estaba comenzando ese nuevo transporte. Pero no fue sino hasta mediados del siglo 1850-54 que se hizo el primer ferrocarril, que fue el ferrocarril transoceánico para cruzar el Istmo de Panamá, ferrocarril del Atlántico al Pacífico, que existe todavía. El ferrocarril de Panamá fue el primer ferrocarril que hubo económico. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.